De regreso acá en Suelta a la Sopa y ahora vámonos con una nota que seguramente va a causar mucha controversia y es que estuvimos con Olga Tañón, quien ha sido pues muy criticada por su más reciente videoclip que fue filmado, grabado en la isla de Cuba. Ahora la cantante nos cuenta por qué eligió la isla como escenario y además le hace una invitación a Gloria Estefan que seguramente la va a dejar helada. ¡Oquita, veniste a cantar! Me decía, ¡Oquita, veniste a cantar! ¡No! Así recibieron los cubanos a Olga Tañón en su más reciente visita a la isla, a la cual convirtió en el escenario de su espontáneo videoclip. Uno obviamente no salió en el video, se metió en el visitaxi ese. Oye, no se quería salir. ¡Yo me quiero sacar una foto, quita! Según la propia Olga, el video se iba a grabar originalmente en Miami, pero una cancelación lo cambió todo. Yo no fui a Cuba a hacer el videoclip, yo fui a Cuba como un intercambio cultural. La otra semana hacíamos el video aquí en Miami. Nos informan que nos cancelan, nos cancelan y nos mueven el video para otra ocasión que no se podía realizar. ¿Y por qué no vamos a grabar aquí? Oye, vamos a grabar aquí si estamos aquí. Eso fue de un día para otro. Aprovechando su visita y la ayuda de unos amigos, Olga grabó el videoclip. Te puedo asegurar una cosa, el video más libre que he podido hacer. Su canción va dedicada a todos los que a pesar de las dificultades no dejan de sonreír. Y pensamos que tal vez por esto se grabó en Cuba. Pero según sus palabras, hay otros lugares que están igualmente acabados. ¿Tú no has ido a Puerto Rico? Puerto Rico está malo. Mi isla del encanto. Pero a pesar de los problemas económicos de Puerto Rico, es difícil creer que las carencias sean tantas como en Cuba o que se vivan actos de represión tan penosos como lo que pasó con las damas de blanco. Yo creo que Cuba está en un gran momento. Yo siempre he dicho que el mundo está preparado para Cuba y Cuba está preparado para el mundo. Se merecen tener muchas más cosas de las que tienen en este momento. Olga está convencida que el polémico concierto por la paz que se hizo en La Habana junto a Juanes, Miguel Bosé y otros artistas, el 20 de septiembre del 2009, contribuyó a los cambios que vive la isla. Creo que sí, que se aportó algo al estar en La Habana y tú ver que la misma gente te dice aquí están cambiando las cosas. Gente que tú ves que se te paran los pelos que son cubanos con la camisa de Obama, con una camisa de Estados Unidos siendo cubano en Cuba. Tú dices, ¿qué? En la vida hay que evolucionar, como yo te dije, las cosas y tampoco tú puedes pretender cambiar el que no quiere cambiar. Pero las imágenes que llegan de Cuba son prueba de que la gente quiere el cambio. Lo importante es la esperanza. La Tañón está tan convencida de sus ideas que hasta invita a Gloria Estefan a viajar a Cuba. ¿Qué le dirías tú de por qué hacerlo a una Gloria Estefan, por ejemplo? Que me encantó Cuba, que me encanta su país, o sea, que me encanta que venga conmigo, que vámonos para Cuba a cantar. O sea, y si ella me dice que no, también es muy respetable. Y si no dice que sí, pues, chéverísimo. Esto es un tema que es sumamente delicado y complicado. Lamentablemente no creo que se resuelva en una entrevista ni que Gloria Estefan diga voy a Cuba. Y es controversial, por ejemplo, Gloria Estefan, al igual que muchas personas cubanas que viven en Estados Unidos, creen que ir a la isla mientras el régimen comunista exista es apoyar a ese régimen. Y hace seis años, cuando se hizo el concierto por la paz que hizo Olga Tañón, bueno, que fue organizado más bien por Juanes, hubo muchísimas críticas, pero creo que hoy en día... Aquí en la calle 8, la que quebraron los discos... Oye, le pasaron por encima los discos, pero claro, hoy en día no es tan fuerte. No es tan fuerte, pero sí recuerdo y por siempre me quedará en mi cabeza Celia Cruz, que dijo que ella iría a su Cuba libre y nunca pudo ir. Pero bueno, yo respeto mucho y a Olga Tañón particularmente la quiero por sus obras benéficas, por ser esa madre maravillosa, eso es la que yo me quiero quedar. Qué tremenda artista es Olga Tañón, ¿no? Fíjate que hace unos días la vi en El Rojo Vivo, porque ella va a estar también mañana con nosotros en Premios Tu Mundo, justamente presentando esta canción, y contaba ahí, igual que acá un poco, que no se quiere meter tanto en la política, que más bien quiere mandar un mensaje de eso, de lo que fue grabar el video, de lo que es más bien la unión. Unión y paz, que es lo que realmente importa. Gracias por ver el video.